Estamos de regreso para todo el país aquí en la pantalla de C9N En todo el país, por supuesto, saludamos a toda la gente que me está escribiendo Desde Villarrica, desde Encarnación, desde CACUP, sí Desde CACUP, también desde Pedro Juan Caballero me están escribiendo Desde Concepción, saludos a la gente también de Capiatra que me está escribiendo aquí Un saludo para vos que sos fanática del programa, bueno, muchas gracias Saludos a la gente también, ¿de dónde? De San Ignacio Bueno, saludos a la gente de San Ignacio que está escribiendo aquí en el WhatsApp Ustedes comuníquense vía WhatsApp aquí al número que ven en pantalla Yo estoy leyendo todos los mensajes que llegan y todos sus saludos, sí Así es, bueno, ¿a quién más? Saludamos a todos ustedes, a la gente de Acá me envían saludos, me encantaba acá, Rusel, Marcelo, acá saludo a todos Gracias por el programa tan especial Son mi compañía cada domingo, gracias a ustedes por ser mi compañía también Aquí cada domingo, sí A ver, no te olvides de contar la historia de quién ¿De quién? Ah Ah, quieren saber cómo me sentí con el saludo de Shusha Bien, por supuesto, no saben lo que para mí fue, cómo llegar a la cúspide de mi carrera, ¿verdad? Claro, que te salude ella fue para mí lo máximo, que te salude Shusha fue lo máximo de mi carrera Como que llegué al punto más alto, te digo, ¿verdad? Hicimos así sin esperarlo, sin pensarlo, ¿verdad? Claro, pues te digo siempre que los sueños pueden cumplirse y que pueden ser realidad, ¿verdad? A veces tardan, pero llegan, ¿verdad? Y yo te digo, soy el muy claro ejemplo de eso, ¿verdad? A ver, quiero que me cuentes Ah, mira, saluda Hilda, ¿de dónde sos Hilda? ¿Sos de? ¿Dónde sos de? Ah, mira, ah, mira vos De Ciudad del Este, de Puerto Presidente Franco Hoy viví a mis tías, bueno, viví a mis tías, ¿verdad? Algunas, ¿verdad? Hoy se muevan ya por otras Ahí se llaman áreas, ¿verdad? En Ciudad del Este, ¿verdad? Claro, área 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas áreas hay, ¿verdad? En teoría, saludo a todas mis tías de Ciudad del Este, ¿sí? Quieres saber cuál es mi secreto para estar tan flaco, Isaac ¿Cómo hiciste, Marcelo? Estás hecho un pendejito, Isaac A un niño Bueno, fue en, ¿cómo se dice? Enfermarse de chikungunya Un derrame facial Y después recuperarme Saludar a mis cirujanos plásticos No, mentira, no, mentira, no, nada Fue eso, fue chikungunya y después no sé por qué Nunca más engordé, ¿verdad? Yo como como una Como una vaca, te cuento, ¿verdad? Pero no engordé Nunca más, no sé por qué, ¿verdad? Fue horrible, ¿verdad? Pero Bueno, fue terrible, ¿verdad? Hay que cuidarse, es que las consecuencias que tiene eso No fue por la chikungunya, fue la consecuencia de Fueron dos meses después que me agarró un derrame Tremendo, fue, ya saben la historia, ¿verdad? Pero bueno Así es la cuestión, pero sí bajé por eso mucho De peso, ¿verdad? Sí, nunca me engordé Por suerte, ¿verdad? Me quedé así Después de todo lo malo que pasé, algo bueno quedó, ¿verdad? Bueno, perfecto Bueno, ahora puedo reírme de eso, ¿verdad? Por supuesto, en ese momento no Pero ahora hay que reírse de la desgracia, ¿verdad? Claro, por supuesto, hay que así Por supuesto Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a ver más historias De Carrusel, por supuesto, pero antes Quiero contarte y recomendarte que este segmento Está presentado por Jam Jam es la marca que quiere y elige la gente Elegir Jam, Jam es de Globo S.A. Para su marca Jam, ¿sí? Esta es la promo de la semana Y mira qué tenemos a continuación de Carrusel Lo último en tecnología audiovisual Hoy a tu alcance TV Jam Smart Disfruta de las mejores aplicaciones En alta definición 4K Jam más tecnología ¿Te acuerdas de Marcelina Guerra? Pensé que nunca te volvería a ver, hermanito Esa soy yo Yo soy Gina Castro E interpreté a Marcelina Guerra En la novela Carrusel de niños ¿Y qué crees que vamos a necesitar de ti? Necesitamos que nos ayudes a compartir Todas las redes sociales Que se llaman Cuando el carrusel se detiene Tenemos un gran regalo Y es más Hasta puedes ser parte De este hermoso documental ¡Saludos! Ani Miquel Ok Les voy a contar Cómo era la maestra Jimena La maestra Jimena Era un amor Ella jugaba con nosotros Hagan de cuenta Que era como la amiga grandotota Esa era la maestra Jimena Jugaba con nosotros Nos cuidaba Obviamente también Nos decía Hey chavos Están haciendo mucho relajito Siempre con una sonrisa Siempre, siempre, siempre Con una sonrisa Además súper divertida No tienen idea De lo divertida Que es Gaby Rivera De verdad Es súper divertida De hecho tengo Una anécdota Bien bonita Y no sé si a ustedes En su país Les hacían que Cada que se te caía Un diente de leche Venía, no sé Si el hada O el ratón Algún personaje ¿No? Místico Mágico Musical Y les traían dinero Pues bueno En una ocasión Gaby se encargaba De quitar literal Los dientes de leche De casi todos los niños De carrusel Entonces Conmigo Lo que hizo Fue amarrar Mi diente Y el otro extremo Del hilo Amarrarlo A la manija De una puerta Del foro Y literal La azotó ¡Pac! La azotó Y ya salía volando El diente Y obviamente Al día siguiente Pues yo recibía El dinerito Porque había llegado El ratón De las muelas Es un ser humano Increíble Hasta la fecha Cada que la veo Es 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 Pues es ley Sigue siendo Mi maestra Jimena Y si Gaby me dice Gina Tú no te vas a ir sola ¿No? Esta noche Mira Yo Me acato Le digo Sí mi Gaby Como no con mucho gusto Sigue siendo ley Gaby Y es un amor de mujer Y de divertidisisísima 7, 6, 9 Perdón Es que uno ya es de edad Entonces uno a veces Ya necesita el lente ¿Verdad? Para leer de cerca Y también de lejos Fíjate que Mucha nostalgia Yo no la había visto Sí la había visto Pero cuando tenía Como 15 años Pero bueno A los 15 años No tenía como Mucha visión Pero ahorita Ya mi edad Para muchos Que preguntan ¿Cuántos años tengo? A ver Hagan cuentas Señores Hagan cuentas Si yo tenía 6 años En esa época ¿En qué año se estrenó Carrusel? Hagan cuentas ¿No? Me da muchísima nostalgia Mucha nostalgia Y siendo honesta No creo No me creo Que soy Que soy yo Me da como Mi vida Apenas puedes hablar ¿No? Las miradas El leerme Literal Con los movimientos El estarme leyendo De Ahí viene un texto Ahí tengo que actuar ¿Sabes? Me da Mucha nostalgia Y Me siento feliz Me siento feliz Bien Aquí está mi perrita Un saludo Ok Muchas personas Tienen dudas Sobre Vivi La gringa ¿Qué pasó Sobre Vivi? Les voy a ser Muy honesta No sé De hecho Hasta le pregunté A mi mamá Porque si he estado Investigando De cosas Que igual Y no me acuerdo O para confirmar Información Para no estar Ahí hablando A lo tonto Pero No se sabe Muy bien Mi mamá No se acuerda Bien Voy a tratar De investigar A ver Quién se puede acordar ¿Vale? Sobre La mamá De María Joaquina ¿Por qué la cambiaron? No tengo La menor idea También voy a Investigar Sobre Don Fermín Pues bueno Don Fermín Era una persona Ya de la tercera edad Y tengo entendido Que ya se puso Pues un poquito Malito Lamentablemente Por eso Ya no pudo Seguir grabando Y por lo tanto Lo tuvieron que cambiar ¿Ok? Y sobre Cirilo ¿Qué por qué No sale? Al final No recuerdo Ay chavos Ustedes están Pero al tiro Con todo No recuerdo No recuerdo Que no haya estado Pero voy a investigar ¿Va? Les prometo Que investigo No crean Que los estoy Ignorando Nada más Que uno anda Trabajando Chavos Pero investigo ¿Vale? Un saludo A todos Julio Elgor Fíjate que Todas las fachadas Tanto De la escuela Como de nuestras casas Siempre Se grababa Solo lo de afuerita Y ya lo de adentro Nos íbamos Al foro Y a Televisa A grabar Sí Muchas gracias Por tu pregunta Y con mucho amor Te lo contesto Yo no era la más chiquita Kokimoto Era el más chiquito De las niñas Las más chiquitas Éramos Valeria Laura Y yo Tenemos la misma edad Teníamos seis años Las tres Y sí Seguimos en contacto Con la mayoría Sigo en contacto Tenemos nuestro grupo De Whatsapp Ahí chismeamos Nos cotorreamos Nos felicitamos Y bueno De alguna u otra forma Seguimos al pendiente De nosotros Por medio de las redes sociales Benditas redes sociales Cuídate mucho Y un saludo Amigas, amigos ¿Qué tal? Buena tarde Mi nombre es Pedro De Carrusel Cirilo He andado navegando Un poco por ahí Por internet Y por ahí Pude detectar Una duda Que al parecer Se ha convertido En misterio ¿Cuál es la razón Por la que no salí En el último capítulo? Pues bueno Señoras y señores Esta incógnita Ya fue resuelta Así es Cirilo No estuvo En la última escena Porque Chan, chan, chan Leche con pan Leche con pan No estuvo porque La criatura Tenía sarampión Se nos enfermó La criatura Por eso no pudo Grabar Incógnita resuelta Ya sabemos Hola ¿Qué tal? Muy buenas noches Espero se encuentren Con mucho bienestar Wally Yo Wally Buenas noches En lengua náhuatl Mi nombre es Pedro Vivero Valdez Mejor conocido En el argot En el melodrama Televisivo Como Cirilo Pues bueno Estoy aquí De noche En el corazón De la ciudad De México México Tenochtitlán El ombligo De la luna Con el propósito Efectivamente De mandarles Muchos Muchos Saludos Y agradecerles Mucho Porque efectivamente Me clavé un ratito A ver los mensajes Que por ahí Colocaron En el primer video De TikTok De verdad Híjole Muchas 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 Pero muchísimas Gracias Por tantísimos Buenos deseos Por tantísimas Buenas vibras Por tantísimo Cariño Tantísimo amor Tantísimo afecto Tantísima Estima Gracias Chile Gracias Perú Gracias Salvador Gracias Paraguay Gracias Uruguay Gracias Colombia Gracias Brasil Gracias México Gracias Ecuador Gracias 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 Para todos Y cada uno De ustedes De verdad Qué maravilla Y qué gusto Poder leerles De repente No puedo responder A todas Sus preguntas O comentarios Pero por lo menos Trato O hago el intento Digo Ya después De 5 mil Reproducciones Créanme Que mi celular Hasta mi celular O dispositivo móvil Como que empieza Como que empieza a fallar Pero bueno Aquí andamos Con el propósito De invitarles A que continúen Apoyando este proyecto A que también Se hagan partícipes De este proyecto Para que ahora Sí de alguno De otro modo Más allá De la pantalla De un televisor Tengamos la posibilidad De establecer Este contacto Y comunicación Hola Soy Pablo Guerra De la telenovela Carrusel ¿Te acuerdas de mí? Sí Cuando nos sentamos Parece carnaval De Veracruz Bueno No sea mi personaje Pero yo soy Mau Y estoy haciendo este video Porque Si de alguna manera Mis compañeros y yo De la telenovela Carrusel Formamos parte De tu infancia Entonces Nos encantaría Estar en contacto Contigo también Ahora Pues a través De las redes sociales Uy A ver ¿En qué nos quedamos Tú y yo? En que si me sale O no todavía La risa de Pablo Guerra Bueno Te vas a enterar Al final de este video Pero Primero te tengo que contar Un poquito más De la historia De lo que pasó Y de por qué Ya no hice Esta risa después La cosa es que Cuando terminó La telenovela De Carrusel Me empezó a doler La garganta Y mi mamá Me llevó al doctor Entonces Parece ser Que eran las cuerdas bucales Le voy a preguntar No me acuerdo bien Algo en la garganta Dice que me tuve Que dar Sin hablar Un tiempecito Para recuperarla Por eso es que Ya no la hice después Y ya Con los años De la gente Me pedía Esa risa Y no sé Si era por pena O Porque ya no me acordaba Me daba miedo Que ya no me saliera Me estaba cambiando la voz También Es que ya no la volví a hacer Incluso hasta Hasta ahorita O sea Ayer mi esposa Me preguntaba Y mis compañeros de trabajo O en estos días Cuando hice el video anterior Bueno si te sale o no Porque nunca me han Escuchado hacerla o algo así Pues a ver Vamos a intentarla entonces ¿Sale? ¿Qué te parece? ¿Tú vas a decir Si todavía me sale o no? Ahí va A ver si no A ver si no me raspo la garganta ¿Cómo era? No, ya no me sale No, pues ya con esta voz De cuarentón ¿Cómo crees? Qué vergüenza ¿Cómo se me ocurrió esta risa Para Pablo Guerra Ahí en la telenovela De Carrusel Fíjate Dentro de la historia La Patrulla Salvadora Que éramos El grupito De amigos Ahí de De la escuela Encontramos una casa La casa abandonada Y entonces Ahí hicimos nuestra casa club De repente Estaba así Medio tenebrosa ¿No? Y nuestro director de escena Pedro Damián Nos dijo ¿Por qué nos inventan Una risa Tenebrosa Para grabar unas escenas Y ahí fue cuando Pues yo Eso lo hacía Como un ruido raro Ni siquiera lo tenía Como una risa Y dije A ver vamos a intentarlo Cuando la hice Les gustó Se rieron Y ya Se quedó De ahí en adelante Que ya siempre me la pedían Para toda la telenovela Así salió Ahora Que si todavía me sale Esa risa No A ver si no me raspo la garganta ¿Cómo era? No ya no me sale No pues ya con esta voz De cuarentón ¿Cómo crees hijo? Que vergüenza Hola hola ¿Cómo están? Buenas noches Trataré de contestar No puedo contestar La mayoría de sus preguntas Una disculpa De verdad Pero si los leo Ok Si los leo Y estoy tratando De ponerle corazoncito A todos Porque si los estoy leyendo Trataré de englobar Muchas preguntas Pero por ejemplo De este tipo de preguntas Que si mi hermano Pablo Guerra Era travieso Fuera de cámara Era todo lo contrario Pablo Guerra Era un amor Los más traviesos Éramos Kokimoto David David Y yo La cuestión es que Yo me llevaba casi Con los hombres Casi no me llevaba Con las niñas Solo con Laurita Y bueno Y bueno Pues ahora si que Él es un hombre Muy exitoso Él vive Allá en Chicago Es papá Tiene dos niños Es locutor Conductor Es un exitazo El hombre Y si si nos seguimos llevando Nos seguimos llevando De vez en cuando Nos mandamos mensajitos Y estamos ahí al pendiente En las redes sociales Muchas gracias por tanto apoyo Oigan de verdad Se los agradecemos Infinitamente Les mando un besote Y me voy a poner al tiro Para tratar de contestar Lo más que pueda Y englobar ¿Vale? Un besote Cuando Ludwig Capaleta Gana a Mejor Actriz Infantil Por su papel De María Joaquina En Carrusel A los hombres del mañana A los niños actores Y de acuerdo a los votos De los lectores La mejor actriz infantil Es Yo no le contaste Por qué no tiene que felicitar ¿Qué pretendes ahora? ¿Qué te aplaudan? Dijiste que con el dinero De la lotería Mi papá Me pegó un coche Eso también Ya lo sé Todo mi amor Por su coche Como si el coche Fara lo más impactante De lo que Pero lo último es No hay que preocuparse Por su coche Que se preocupe Por los exámenes Que ya tenemos Efectivamente Por su personaje De María Joaquina En Carrusel Ludwig Capaleta En la trama Un compañero de María Joaquina Está muy enamorado de ella Pero el pobre No es correspondido ¿Quién lo iba a decir? Esta noche Cirilo tiene la oportunidad De premiar a su amada Este personaje Es interpretado Por Pedro Javier Vivero María Joaquina Oigan pues aquí nuevamente Invitándoles Ya saben Participen en esa maravillosa red El Carrusel se detuvo Pero no sin antes Hacerles una pequeña encuesta Una pequeña pregunta A ver ustedes ¿Cuál de los desaires De la güerita María Joaquina Les enchiló más? A saber Yo todavía Ni perdón Ni olvido Güerita Ni perdón Ni olvido A ver Ahí escríbenme el mensajito Y me avisas De qué se trata Un abrazo grande Muchas bendiciones Y los mejores deseos Para ustedes ¿Cómo son tus compañeros? Más o menos Hay de todo Condecídete que tenemos Un compañero negro Me parece muy mal Que nos mezclen Como si fuéramos Todos iguales Bueno ¿Y quién te dijo Que no somos todos iguales? Pero papá Si ese niño es negro Y yo soy blanca ¿Te parece que hay Alguna diferencia? María Joaquina No seas tan despectiva Escúchame hija En una mano Tengo una rosa blanca Y en la otra Tengo una rosa roja Por favor papá Una rosa roja Puede ser lo mismo Que una rosa blanca Pero una niña blanca No puede ser lo mismo Que un niño negro A veces siento lástima Por ti María Joaquina Hola a todos ¿Cómo están? Soy Josef Birch David Rabinovich Muchas gracias a todos Por su apoyo Su cariño Su seguimiento Y quiero contarles Que estamos trabajando En algo padrísimo En un documental Y para que esto sea posible Necesitamos de tu ayuda Si de tu ayuda Necesitamos llegar A la mayor cantidad De gente posible En esta plataforma Por lo cual te pido Que nos sigas En nuestras redes sociales Arroba Cuando el carrusel Se detiene Y estate pendiente Para las nuevas sorpresas Gracias Hola Yo me llamo Abraham Y de niño Participé en la telenovela De carrusel Interpretando al personaje De Daniel Zapata ¿Te acuerdas de mí? Mañana cuando vuelva El papá de Clementina Les diría Dónde fue esta noche ¿Crees que nos vamos A quedar con la duda Hasta mañana? Un hombre debe Respetar sus leyes Naturalmente hijo Que no respeta Sus leyes No es un hombre Eso se llama Ser leal A una causa Bueno mi causa Es la patrulla salvadora No puedo traicionarla Como sabes Mis compañeros y yo Estamos preparando Un documental En agradecimiento A todo ese amor Y cariño A lo largo de 35 años Y para ello Necesitamos de tu ayuda Así es Ahora queremos saber Qué tan fan eres De la telenovela Carrusel Y entonces Preparamos un cuestionario Que está aquí En el bio También Le puedes hacer Click Y Lo único que tienes que hacer Es registrarte Llenarlo Y esto nos permitirá Saber más sobre ti Tus preferencias Sobre Carrusel Y además Te dará la posibilidad De participar Con nosotros En activo De distintas formas En nuestro proyecto Estate atento Porque más adelante Te daremos más información Y será específicamente A la gente Que se haya registrado Entonces No lo pienses más Regístrate Y en el cuestionario Que pronto Te daremos noticias Gracias ¿Qué tal amigos? Aquí su servidor Jorge Granillo De vuelta Sé que todos Vieron Carrusel Sé que son fans Desde hace más De 35 años Grabar Carrusel Fue una experiencia Hermosa Con momentos tristes Con momentos dulces Amargos Como es la vida ¿Se acuerdan De la Patrulla Salvadora? Aquellos niños Que jugaban Eran héroes Y salvaban a la gente ¿Cuál De las experiencias? ¿Cuál De los relatos De la Patrulla Salvadora Fue el que más Le gustó? Por favor Contesten esa pregunta A través de las redes Sociales Si interactúan con nosotros Va a haber grandes Sorpresas en el futuro Queremos saber Que nos recuerdan Y cómo nos recuerdan Les mando un beso Jorge Granillo ¿Cómo están? Oigan Fíjense que me preguntaron Esto Les voy a contar Un poquito Cuando Carrusel Se detiene Es un documental Que estamos preparando Varios que formamos Parte del elenco De Carrusel Como la mayoría De aquí Que me sigue Sabe Yo hice A Valeria Ferrer Y bueno Pues necesitamos De su ayuda Así que Les vamos a pedir Que nos sigan En las redes sociales Del documental Que les voy a dejar Aquí abajo Y que estén pendientes Que comenten Que compartan Ya saben Cómo funciona esto Y bueno Ahí mismo Más adelante Les iremos contando Cómo pueden ser Oigan Me preguntan Muchísimo Sobre esto Y me encantaría Tener alguna Anécdota Para contarles De Carrusel Pero la verdad Es que No me acuerdo De casi nada O sea No me acuerdo Como de una anécdota En particular Me acuerdo que Éramos muchos niños Que siempre que Un juguete O algo Se ponía de moda Todos lo llevábamos Me acuerdo que Me buleaban un montón Porque era la más chiquita Del elenco Una de las más chiquitas De todo el elenco Me acuerdo que Ludvica era igualita En la vida real Que en la novela A Valeria Ferrer Con razón está tan grandote Seguramente otro chiste De Valeria No maestra Valeria es la que Suporta mejor Eso quisiera Me acuerdo que Ludvica era igualita En la vida real Que en la novela Me parece muy mal Que nos mezclen Como si fuéramos Todos iguales Me acuerdo que Ludvica era igualita En la vida real Que en la novela Y que Mi mejor amiga Durante casi toda la novela Fue La que hacía De Laurita Que es Hilda Chávez Y ya Me encantaría Tener algo más Que contarles Pero No sé por qué Tengo un Blanco total En el tema Marcelo Acosta Volverá con más datos Después de estos anuncios A todo el Paraguay A todo el Paraguay A todo el Paraguay Marcelo Acosta Continuará luego De estos anuncios Lo último En tecnología Audiovisual Hoy A tu alcance TV Jam Smart Disfruta De las mejores Aplicaciones En alta definición 4K Jam Más tecnología En Oscar Santos Propiedades Nos especializamos En la compra Venta De loteamientos Si desea adquirir Su lote propio Nosotros somos Lo que usted busca Con los precios Más bajos Del mercado Lotes en Capiatay Panel Bacaray Luque Cajpe Pirayú Villa Ayes Visite nuestra fanpage O llámenos A los teléfonos 440-403 444-475 Que gustosos Lo atenderemos En el SMT Estamos de fiesta 58 años Contigo Imaginate Es un aniversario Definitivamente Muy especial Y es por eso Que tenemos Regalos especiales Para vos Te cuento que hay Dinero en efectivo Y también Con automóviles Cero kilómetros Que pueden ser tuyos Como se participa Señora Señora Usted que está ahí Por favor Escuche bien Porque esto es muy importante Hay que enviar solamente SNT Al 2222 Así de fácil Ya vas a ir generando cupones SNT Al 2222 El mensaje normal No es mensaje de Whatsapp Ni nada de esas cosas Mensaje normal Ahí el destinatario Pones 2222 El mensaje es SNT Una vez que envíes el mensaje Te damos la bienvenida Después Tienes que contestar Unas preguntitas Y eso te va a ayudar A sumar más cupones Así que Es muy fácil De participar Y generar muchísimas chances De poder celebrar con nosotros El aniversario Número 58 Un pozo mensual De 10 millones De guaraníes Sí 10 millones de guaraníes Cada mes Y la posibilidad De ganar Este espabuloso automóvil Kia Picanto 0 kilómetro 2024 Lo es cualquier vehículo Es súper económico Compacto Y además también cómodo Para que puedas moverte Usted sabe que hoy en día Necesitamos mover Administrar nuestro tiempo Tener toda esa facilidad Y este automóvil Te va a poder ayudar Definitivamente ¿Te acuerdas Cómo se participa? ¿Eh? ¿Cómo era? SNP A2222 Así de fácil No te olvides Compartir esto con tus amigos Con tus familiares Porque todos pueden participar Y sumar la posibilidad De celebrar con nosotros Acá en el SNP El aniversario Número 58 En el SNP Estamos de fiesta Y nos celebramos contigo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.